Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues seguimos aquí en compañía de Óscar y Gea, bueno, y estamos en su plantación de espárragos. Óscar, buenos días. Buenos días, Antonio. Óscar, vamos a hablar del cultivo del espárrago. Es decir, ¿son siembras de espárrago autóctono o son híbridos de casas comerciales? Estas son híbridas en concreto, porque evitas mucha enfermedad, una mayor producción y mucho más grosor, mucho más calibre. ¿El espárrago bueno, cuáles son sus características? ¿El espárrago bueno? Pues evidentemente blanco, tierno y hay gente que el de calibre gordo no le gusta, un más 30, más 32. A mí en realidad me gustan como el dedo, un 20-18. Depende de qué dedo. A mí me gustan los finos. Ah, vale, vale. Hay gente que no quiere más que el espárrago gordo, pero en realidad se busca que sea tierno y, bueno, con el espárrago como es todo agua, pues en esta tierra, que es una tierra limo-alenosa, sea un espárrago extraordinario. ¿Qué tipo de agua utiliza en el cultivo del espárrago? Esto se utiliza para regarlo por riego a pie, riego a manto. ¿Cuántas veces a la semana o al mes riega? Pues esto depende ya del tiempo, porque ya sabes que el tiempo es el que manda, pero bueno, esto le daremos un par de, ahora mismamente está regada de la semana pasada, salida de campaña. Luego, pues para julio últimos, o igual agosto, para virgen de agosto le daremos otro riego y ya pues a ver lo que hace el tiempo. En este caso, ¿agua del Ebro o de otro sitio? Esta zona es agua del Ebro. ¿Conductividad? ¿Cómo? Conductividad del agua. ¿Conductividad? No, no lo sabes, ¿no? Pues claro, es que... Es que ayer estuvimos en las instalaciones de Ramiro Arnedo y nos estaba hablando de que ellos allí están utilizando conductividad de tres, que eso para el cultivo no es bueno. Eso yo aquí no lo sé, Antonio, no te voy a mentir. No tengo ni idea, es agua del Ebro. Yo creo que es buena, porque aquí está la muestra. Joder, tiene aquí una plantación que pa' qué. Entonces, dependiendo del tiempo, una vez en semana sería el riego. No, 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 que va, que va. Esto es lo que te digo, esto se ha regado a la salida de campaña, a últimos de julio o para la virgen de agosto se dará otro riego y luego ya a ver lo que hace el tiempo, pues igual se le mete otro, pues en septiembre, octubre, pero bueno, más o menos una vez al mes, después de campaña y en invierno, pues igual con una vez lo pasas, el invierno entero. Granizada aquí caen con frecuencia, ¿no? Pues la verdad que por esta zona no. Sí que hay en la zona de Eroski, que está de aquí a unos dos kilómetros y medio, por lo que sea, por corrientes de aire, sí que suele pasar alguna nube de granizo, pero aquí, en lo que es estas parcelas, no he tenido nunca ninguna. ¿Enfermedades del espárrago, Oscar? Pues la mayor enfermedad que tiene el espárrago y que hay que controlarla muy bien es la roya, que es un hongo que se pone en el tallo y en hoja e incluso si no lo llegas a controlar, baja abajo a la zarpa y te reduce la producción más de un 50%. Y una vez que ya no existe la planta aérea, ¿alguna enfermedad o un cuidado especial o no es necesario ya? Hombre, pues sí que hay que meter unos polvos que están autorizados para la plantación de espárrago por el tema de culebrilla, que es un gusano del alambre que se come el espárrago y te hace galerías. Sí, sí, todo inconveniente, ya sabes, Antonio. Todo inconveniente, facilidad y ninguna. ¿Y suele atacar mucho esta plaga, Oscar? Hombre, todo depende también si la espárraguera lo haces con abonos, vamos a decir, los químicos, que no son químicos, son minerales, o con abonos orgánicos, con fiemos de oveja y tal. Siempre y cuando se hace con abonos orgánicos, fiemos de oveja, pues tiene más probabilidades de que esta culebrilla ataque. ¿Producción ecológica aquí en la zona o no hay agricultores que hagan producción ecológica? Sí, yo creo que en Fontellas hay uno, Pachi, que hace todo ecológico. Yo tengo todo convencional. Es que en Almería ahora está tan de moda la agricultura ecológica, que digo, bueno, vosotros aquí que estáis al aire libre, aunque bueno, si tú realmente tienes dos enfermedades, tendrías dos tratamientos. Es decir, no decir que tiene muchos más patógenos la planta, ¿no? A ver, es que el tema de las enfermedades es muy relativa, porque hay veces que no tratas y no entra, y hay veces que tratas y entra. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Lo estoy echando con el producto o la enfermedad? O es que es una cosa que a ciencia exacta no se puede llegar a entender, la verdad. Tienes que estar siempre muy pendiente del cultivo. Pues Oscar Igea, productor de Tudela, en este caso estamos viendo su plantación de espárrago. Pues nada, en breve con más información de productores de aquí, de la zona de Navarra, en concreto Tudela. Pues nada, pues en breve con más información. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!